El día de hoy te voy a enseñar a crear tu propia sensibilidad para dar todo rojo en esta nueva actualización de Free Fire Así que deja tu like y suscríbete que ya estamos cerca de los 200.000 suscriptores Si querés ganarte un saludito en el próximo video lo único que tenés que hacer es responder la siguiente pregunta ¿Cuál es tu arma favorita? Y bueno cracks ahora si comencemos con el video Y bueno mis cracks lo primero es entrar a modo entrenamiento y nos vamos a ir a los ajustes a sensibilidad Y como sabrán acá tenemos todas las sensibilidades a modificar Y vamos a arrancar con la sensibilidad general que les voy a contar para que funciona pero primero la voy a dejar al cero La sensibilidad general cumple dos funciones la primera es que nos ayuda a movernos Como verán me estoy moviendo y en mi celular estoy moviendo la pantalla lo más rápido que puedo Pero como tengo la sensibilidad en cero se ve super lento Ahora fíjense si colocamos la sensibilidad al 200% Miren lo rápido que se mueve Cambia demasiado ¿verdad? Porque la sensibilidad general nos va a ayudar a mover nuestro personaje aún más rápido Y tener más sensibilidad a la hora de enfrentarnos a los enemigos Y no solo eso sino que también va a cumplir otra función más que quiero mostrarles ahora Y es que si nosotros agarramos y colocamos nuevamente la sensibilidad general al cero Por más que intentemos levantar la mira con todas nuestras fuerzas se va a estancar en el pecho Sin embargo si nosotros colocamos la sensibilidad alta al 200% Por más que intentemos levantar la mira se va a pasar de la cabeza ¿Qué quiere decir eso? Que la general, la sensibilidad general también va a funcionar Para que si la sensibilidad es baja va a dar todo pecho Y si la sensibilidad es alta se va a pasar de la cabeza ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la sensibilidad general perfecta para que los disparos queden estancados acá en la cabeza Que es donde queremos dar todos nuestros disparos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente Vamos a volver a nuestra sensibilidad general La vamos a colocar en el 100% que era cuando teníamos la actualización vieja Vamos a partir desde acá Y acá es donde empieza el desafío para encontrar nuestra sensibilidad perfecta Lo que tenemos que hacer es muy sencillo y es la regla de los 5 disparos Y es que consta de tirar 5 disparos Si le pegamos los 5 disparos en la cabeza quiere decir que la sensibilidad está perfecta De lo contrario si pegamos amarillos quiere decir que le falta sensibilidad Así que probemos 1, 2, 3, 4, 5 Eso quiere decir que como no pegamos ningún rojo a esto le falta sensibilidad Voy a ir directamente a 110 y vamos a probar de vuelta 1, bueno eso no cuenta 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno ahí ya mejoró un poco más De 5 disparos 2 tuvimos a la cabeza Vamos a volver a subirle 10 más y vamos a probar ahora 1, 2, 3, 4 y 5 Ojo que ahí de 5 disparos ya 4 fueron a la cabeza Nos estamos acercando así que vamos a subirle 10 puntitos más a nuestra sensibilidad Acá está Bueno y 331 no importa Y vamos a probar de vuelta 1, 2, 3, 4 y 5 Como verán de 5 disparos dimos 4 pero uno se me pasó un poquito de la cabeza Eso quiere decir que la sensibilidad está un poquitito alta Entonces lo que vamos a hacer es ese 131 lo vamos a convertir en 128 o 127 Bueno 128 Vamos a probar acá Acá considero que va a estar perfecta 1, 2, 3, 4 y 5 Uff se pasó un poquitito No pasa nada Vamos a bajarlo un poquitito más a 127 A ver esperen Ahí quedó perfecta Y vamos a probar ahora Ahí Esperen, esperen, esperen 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí como verán quedó perfecta Ni más ni menos Porque quedó exactamente para que nuestros disparos se vayan a la cabeza Y así quedaría fácil, sencillo y rápido nuestra sensibilidad general Así que bueno Ahora tendríamos que seguir con la mira de punto rojo Que es esta que está acá Pero lo que vamos a hacer es dejarla al cero Vamos a volver a lo que viene siendo el menú principal Y una vez estemos en el menú principal Nos vamos a Battle Royale modo clásico Y le iniciamos partida Y bueno cracks por acá aproveché que caímos y había enemigos cerca Y aproveché para probar lo que viene siendo la mira general que habíamos preparado Que la verdad que quedó excelente Por acá vimos unos enemitos más Y también le dimos todo rojo a estos cracks que andaban por acá La sensibilidad había quedado muy buena Ahora sí cracks voy a pasar a explicarles la mira de punto rojo Y bueno cracks es que la mira de punto rojo es esta que verán Que es cuando apuntamos y no hay mira Es decir colocamos la mira pero aparece ese punto en el medio Bueno esa es la mira de punto rojo Lo que vamos a hacer es agarrar y colocarla al 100% Ya que vamos a partir desde esa base Acá lo que hago es ver un enemigo y subirle la mira Y como verán Dime dos disparos amarillos y uno a la cabeza Esto quiere decir que todavía le falta sensibilidad Así que vamos a colocarle un poco más de sensibilidad Así que bueno ya la teníamos en 100% Ahora lo que vamos a hacer es colocarla en 110% Y vamos a probar que tal nos va ahí con esa sensibilidad Y bueno cracks acá nos encontramos un enemigo Y lo que hicimos fue levantarle la mira Y igualá Tres disparos a la cabeza y uno amarillo Es que no quise ni modificarla más Ahí estaba perfecta Es más miren hasta se enojó cracks O quizás solo se sorprendió Bueno en fin Cuando me dirigí a esta tienda Un enemigo me disparó desde ese árbol Y es que no me había ni dado cuenta Acá empezó a arrullarme Así que tuve que activar los poderes Y es que fue un momento perfecto Para probar la mira general nuevamente Ya que tenía la woodpecker en mano Así que disparé Dos disparos no le pude dar Pero al tercero le dimos todo rojo Y bueno cracks Después de matar a ese Enseguida vi otro enemigo Y nuevamente con la mira punto rojo Le dimos todo cabeza Y así confirmamos que nuestra sensibilidad Había quedado perfecta Y bueno cracks De la mira 2 Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a arrancar de la base Del 100% Y vamos a ir probando Y si la configuración No está pegando todos los rojos Vamos a ir subiendo de 10 en 10 Hasta encontrar nuestra sensibilidad perfecta Como verán acá falta sensibilidad Así que lo que tenemos que hacer Es subir 10 puntos más Y así vamos a estar probando Hasta que encontremos La sensibilidad perfecta Para dar todo rojo Y así de fácil Vas calibrando la mira por 2 Y lo mismo también vas a hacer Con la mira por 4 Y bueno cracks Una vez que tengan dominadas Lo que vienen siendo La mira por 2 Y mira por 4 Que ustedes vean Que están dando todo rojo Y estén perfectas Las sensibilidades Ahí van a pasar A la mira del franco tirador Que es esta que está acá Y bueno pueden venir acá A modo entrenamiento Porque lo que van a hacer Es muy sencillo Y es que si nosotros tenemos La sensibilidad baja Como la tenemos acá en 0 Cada vez que intentemos Llevar la mira a la cabeza De nuestro oponente Se va a mover super lenta Sin embargo Si nosotros la ponemos Por ejemplo al 200% Una sensibilidad muy alta Se va a mover mucho más rápido Y va a ser casi imposible Que controlemos esa sensibilidad Entonces tenemos que buscar una Que no sea ni tan rápida Ni tampoco tan lenta Una sensibilidad que podamos Llevar a la cabeza Bastante rápido Yo lo que les recomiendo Esperen que estoy haciendo Cualquier cosa Acá está Es que ustedes la coloquen Al 100% Esta sensibilidad Es super fácil de controlar Y van a poder llevar La mira a la cabeza De su oponente Bastante rápido Y si no Miren este tiro A mi al menos Me resultó excelente Y si no Miren 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 Bastante fácil Le dimos todo rojo A ese tipo Igual De todos modos Si ustedes consideran Que es una sensibilidad Muy lenta Le suben de 10 en 10 Hasta que quede perfecta Para su modo de juego Y bueno cracks Una vez que tengan La sensibilidad Del francotirador Decidida Vamos a ir Miren Acá están todas Las sensibilidades Que hemos preparado Hasta el momento Vamos a pasar A la cámara 360 Que esta cámara En realidad Esta sensibilidad No influye tanto Ahora Les voy a mostrar Para que funciona Y van a ver Que quizás Pensaban que era Para otra cosa Pero en realidad Para lo que sirve Es para esto Si la colocamos Al 0 Para lo que sirve Es que cada vez Que vamos corriendo Como verán Acá hay un ojito Acá lo estoy haciendo Click acá Lo voy a tratar De agrandar Para que ustedes lo vean Es ojito Entonces Cada vez que nosotros Corremos Y movemos Es ojito Miramos Hacia todos lados Sin que el personaje Se mueva Es decir Queda corriendo En línea recta Pero nosotros Podemos mirar Hacia todos lados Entonces Ese ojito Funciona para Si nosotros Tenemos La sensibilidad Al 0 Se va a mover Lento Pero si tenemos La sensibilidad Al máximo Miren Lo rápido Que se va a mover ¿Entienden? Para eso Funciona Ese ojito Es la única Función Que cumple Entonces Yo lo que les recomiendo Es nuevamente Utilizarlo Al 100% O 102 O el que quieran Porque miren Se va a mover Bastante bien Ni muy rápido Ni muy lento Es prácticamente La sensibilidad Perfecta Para localizar A nuestros enemigos Igual De todos modos Como yo les digo Ustedes sabrán Que sensibilidad Colocar De eso Depende De todos ustedes Y bueno cracks Así fue Como crear Nuestra propia Sensibilidad Para la nueva Actualización De Free Fire También decirte Que si dejas Un comentario En este video Y dejas tu like Y te suscribes Estarás participando Por un sorteo De 3 pases Buya Así que Nos vemos El próximo video Y por ahí Les estaré dejando El ganador Gracias a todos Por ver el video Chao